Desde aquel día en que yo nací supe que en la vida no hay por qué sufrir y hasta llorando yo me reí cuando una zoctaina me vieron a mí Desde muy niña me enamoré de la primavera y de las cosas que hacen del mundo un bello lugar yo nunca me quejo de tener que andar Ay, camino, caminito, que camino tanto, yo sé que tú sí sabes por qué no me canso Camino, caminito, que camino tanto, hasta que yo me muera seguiré cantando En la guitarra llevo mi pan y en el corazón una necesidad de encaminar a aquellos que están buscando salida de la oscuridad En la garganta llevo mi afán, tengo el pasaporte a la felicidad El que me siga se salvará, yo encontré el camino de la libertad Ay, camino, caminito, que camino tanto, yo sé que tú sí sabes por qué no me canso Camino, caminito, que camino tanto, hasta que yo me muera seguiré cantando Desde muy niña me enamoré de la primavera y de las cosas que hacen del mundo un bello lugar Yo nunca me quejo de tener que andar Ay, camino, caminito, que camino tanto, yo sé que tú sí sabes por qué no me canso Camino, caminito, que camino tanto, hasta que yo me muera seguiré cantando Ay, camino, caminito, que camino tanto, yo sé que tú sí sabes por qué no me canso Camino, caminito, que camino tanto, hasta que yo me muera seguiré cantando Camino, caminito, que camino tanto, yo sé que tú sí sabes por qué no me canso Camino, caminito